Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV. Viernes, anotalo, viernes 7 de diciembre, última superfecha del año. ¿Ves acá atrás? ¿Ves dos copas? ¿Te imaginás dónde estamos? Todavía no. Bueno, veamos estas imágenes y enseguida te cuento. ¡Ahí está mi pequeño! ¡Aquí es bueno! ¡Atención! ¡Argentina! ¡Argentina! Viernes, 7 de diciembre, última superfecha del año. Desde Buenos Aires, el Falcon campeón espectacular, enfrentando a la Chevy V8, mi turbo de Vladimir Sumer, campeón de la Copa de las Naciones. También, el Valiant V8 más rápido de Buenos Aires, enfrentando al Falcon de Berni. Y mucho, pero mucho más. Todas las categorías, en una noche inolvidable. Picadas de la Valle, el mejor espectáculo tuerca. Te esperamos. ¿Adivinaste? Sí, estamos en el taller de Pelado Sport, donde se gestó la Chevy V8, bicampeona de la Copa de las Naciones. Un auto que ya logró ganar dos Copas de las Naciones seguidas y consecutivas. Algo hasta ahora inédito. ¡Qué lindo! ¿Te perdiste de verla? El viernes, 7 de diciembre, la podés ver acelerar a fondo en el predio profesional de Picadas de la Valle. Un viernes muy espectacular, porque llega el Hormiga Tours con los mejores autos de Buenos Aires, los mejores 6 y 8 cilindros. Llega el Falcon Turbo de Pucho, un auto que está haciendo estragos en toda la República Argentina a medirse con esta Chevy. También llega un Valiant V8, que todos estamos como locos por ver acelerar. ¿Qué te digo? Que falta muy poquito. Viernes 7 de diciembre. Prepárate. Y para irnos preparando, mirá qué ocurría en esta categoría de Copa de las Naciones edición 2018. ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí! Este es el amo verde, 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 verde. ¡Ahí está justamente gente, lo por el carreno su bra la pa y el Chilino! ¡Il?! ¡Verdé! 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 Será López o Harry Será López o Harry Bien, ahí estamos con esta prueba Señoras y señores, comenzamos a revisar y preparar también la gran final Aquí está todo el público grabando, mirando Viene el primer campeón Verde, 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 verde Ahí está, atención señoras y señores Viene el campeón, 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 campeón López, 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 López Campeón, 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 campeón Alán López, campeón, campeón, campeón Ahí está, hay emociones en flora, de eso Obviamente tanto sufrimiento Súbete al pole, súbete Súbete el aplauso, segundo lugar Y un fuerte aplauso para el primer gran campeón de la Copa de la Nación, aquí está Alan López, campeón. Ahí están los tres. Les pido un fuerte aplauso, vamos a aplaudirte. Primero que todo el nombre de la producción, felicidades, me imagino que contento y orgulloso de ser el número uno. Hola, buenos días. Primero antes que nada, muchísimas gracias a todos los chicos del taller que siempre hacen el aguante acá. Y bueno, agradecerle siempre a la madre de Santiago, a todos que nos atienden de primera en el taller y agradecerle mucho a mi novia que nos acompañó. Y bueno, estuvimos a punto de no venir, recién el sábado al mediodía nos dieron el permiso en el laburo. Así que bueno, vinimos con lo que se cogía y estuvimos solos. Qué lindas imágenes, felicitaciones Gustavo, cómo me gustan estos videos. Que los podés ver todos, si te perdiste de verlo, tenés dos formas. Podés ver el programa completo en surmedios.com. Están todos los programas de todas las temporadas. Hace un montón de años que venimos haciendo picadas de la Valle TV, el programa más fierrero de la televisión de aire de Mendoza, de todo Mendoza. Si querés ver las notas, entrás en Facebook o en nuestro Instagram, nos visitás y vas a ver todas las notas que Gustavito las pasa y quedan cargadas en todas nuestras cadenas de redes sociales. ¿Qué te digo? Que llega el turno de ir a una pausa. O sea, prepárate, no te muevas de ahí porque después de la pausa vamos a estar hablando con el bicampeón de la Copa de las Naciones. Vamos a estar hablando con Vladimir Sumer que nos va a contar un poquito cómo vivió Copa de las Naciones edición 2018. Tu auto cero kilómetro usado con garantía por tres meses lo encontrás en AGK Automotores, una empresa con más de 15 años en el mercado. Atención personalizada, San Martín Sur 182 Godoy Cruz y sucursal norte en Avenida San Martín 3222, casi con el Díaz. Dos grandes se reencuentran, Rey Max y Picadas de la Valle. Juntos nuevamente en la Copa de las Naciones. Rey Max, tu batería de confianza. Rey Max. Con Rey Max, tu batería de confianza, vas a llegar lejos. MACHENA Online es una ferretería online. Vos entras a MACHENAONLINE.COM, elegí tu taladro, amoladora, compresor o la máquina que necesites y la compras. MACHENAONLINE. MACHENAONLINE.COM, tu ferretería a un clic. Viernes 7 de diciembre, última superfecha del año. Desde Buenos Aires, el Falcon campeón espectacular, enfrentando a la Chevy V8, Biturbo de Vladimir Sumer, campeón de la Copa de las Naciones. También, el Valiant V8 más rápido de Buenos Aires, enfrentando al Falcon de Berni. Y mucho, pero mucho más. Todas las categorías, en una noche inolvidable. Picadas de la Valle, el mejor espectáculo tuerca. Te esperamos. El departamento de la Valle vivió a pleno el primer festival de folclore cuyano de la provincia, Por Siempre Cuyo, en una noche espléndida que reunió a más de 6.000 almas en el Parque Nativo de la ciudad de Tulumaya. Una iniciativa de tres municipios, la Valle, Causete y Villa Mercedes, para promocionar la música y a los artistas de la región. En el espectáculo participaron más de 10 conjuntos musicales que interpretaron melodías de poetas y cantautores tradicionales del folclore cuyano. El festival es una acción incluida en un amplio acuerdo intermunicipal destinado a la integración de las localidades en aspectos culturales que permiten fortalecer la cultura cuyana y también abre las puertas para intercambios de proyectos relacionados a la educación, la producción y el turismo de cada región. En el festival estuvieron presentes el Intendente Municipal, Roberto Rigi, el Intendente de Causete, Julián Gil, y en representación del Jefe Comunal, Mario Raúl Merlo, de Villa Mercedes. Este espectáculo ya se cumplió en enero en Causete y en septiembre en Villa Mercedes. El evento fue con entrada libre y gratuita y el público presente participó del sorteo de una guitarra criolla, un poncho y un sombrero. También hubo un amplio patio de comidas para degustar y el paseo de artesanos. ¡Gracias! 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 otra vez el objetivo que era traernos la copa de la categoría libre al taller, así que con el esfuerzo de todos se dio, el auto se portó de primera, así que bueno, muy muy contento. ¿Qué logro? Vos capaz que no te das cuenta, pero ¿qué logro estar en el mayor evento de Argentina y de Chile? Y en la máxima categoría, dos años seguidos, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, cuesta mucho, cuesta mucho tener un auto rápido y no solo rápido, sino que un auto constante, competitivo, confiable, felicitaciones, increíble, y las vemos ahí las dos copas, algo realmente sin precedentes y más en la categoría libre. Bueno, primero la del año pasado fue un logro muy grande haberla traído al taller, habíamos trabajado mucho y nos propusimos, apenas terminamos la copa del año pasado, que queríamos competir en este año nuevamente y hacer un buen papel. Creo que los resultados se dieron, mejoramos el auto, estuvimos trabajando todo el año, vos lo sabés, con pruebas en la pista, etcétera, para lograr un auto mejor, y creo que se volvieron a dar las cosas bien. Así que ahora ya apuntándole al 2019, para octubre en la Copa de las Naciones, a ver si podemos seguir con esta racha de traer otra copa más. Sí, señor, yo les voy a anticipar algo, le voy a hacer otra pregunta a Blay, pero les voy a anticipar algo. ¿Usted se quedó con las ganas de verlo? Bueno, ahora el 7 de diciembre va a estar acelerando a fondo y se va a medir con uno de los Falcon íconos del momento de la República Argentina, por eso vamos a hablar enseguida. Ahora te pregunto, ¿cómo viviste el evento? Bueno, año a año yo creo que mejora, lo pudimos hablar fuera de cámara, cada vez me vengo más contento, cada vez noto que mejoran las cosas, ya sea en seguridad, en cosas que no se ven mucho, pero que al que va permanente le llaman la atención. Así que realmente, súper, súper bien, feliz, contento, no vi ningún problema, no vi nada, nada para criticar, cosas para mejorar hay siempre. Pero creo que año a año la Copa de las Naciones es un evento más grande, porque se vio reflejado este año con la cantidad de autos, autos de afuera, autos del mismo país. Así que felicitaciones para todos los que la hacen, para todos los que organizan, para todos los que trabajan y durante mucho tiempo para lograr estos eventos que son increíbles. Únicos, eventos únicos que nos ha llevado mucho tiempo a todos, porque todos somos parte, cada uno de los mendocinos, de vos sos parte, cada uno de nosotros es parte de este gran evento que hemos logrado y qué lindo lograrlo tener aquí en nuestra provincia. La Chevy, volviendo al increíble, lograste un auto muy confiable, todos los tiempos bien el auto, siempre bien y con tiempos realmente fuera de serie. Sí, realmente logramos un auto muy estable en los tiempos, un auto parejo, un auto que no tuvo ningún problema. Todavía no habíamos logrado, no llegamos a la Copa con lo óptimo para poderlo largar con más potencia, que era lo que queríamos, que fue la prueba que hicimos el viernes, que el auto salió en dos ruedas. Así que estamos trabajando en eso ahora, para poder llegar a la fecha del 7 de diciembre y poder ver si podemos hacerla alargar mejor. Pero sí, muy contento con el auto. El auto tiene un cambio enorme y se viene portando de primera. Realmente estamos muy, muy contentos. Bueno, esto se los cuento yo así. El día viernes creo que fue, viernes, sí, viernes, o el jueves fue. El viernes o el jueves, bueno, les cuento. Pista inmaculada, un pegamento que realmente se ve únicamente en Copa de las Naciones. Durante otras fechas del año, lo reconocemos públicamente, es imposible tener la pista con la cantidad de pegamento y en el estado en que se encuentra en Copa de las Naciones, por situaciones sobre todo económicas y más en el país que nos toca vivir. Pero en Copa de las Naciones no se le mezquina nada. La pista estaba intratable. Y yo estaba al lado, había hecho una apuesta, porque el auto de Blady, yo tengo la suerte de poder conocer la pista y estar arriba y conocerla de punta a punta. Y ver cómo está. Yo había visto el auto de Blady en una pista a un 50%, como decir un auto a mitad de potencia, hacer un tiempo ya al borde de bajar los 5 segundos. Entonces, esto te lo cuento así, no te lo había contado. Estábamos parados con Leo, el hormiga, famoso hormiga, y le digo, Blady va a bajar los 5 como si nada, te juego lo que quiera. Y hormiga que conoce mucho de picada, yo teniendo en cuenta que la pista tenía muchísimo pegamento, me dice, Blady se para de mano, salen dos ruedas. Veamos, increíble, señoras y señores, increíble. La Chevy largó, se puso en dos ruedas y se fue en dos ruedas. No sé la sensación, contame la sensación. Hermosa. No, no, para mí yo lo disfruto. Yo disfruto manejar el auto. Me gusta, lo conozco. Gracias a Dios tengo una relación muy linda con el auto. Nos conocemos hace bastante, lo respeto mucho, pero me encanta manejarlo. Fue una sensación rara. De repente empezar a ver estrella no es algo muy agradable, pero bueno, son cosas que se dan. Te digo algo, te felicito, porque Blady se puso en dos ruedas y siguió acompañando con el acelerador, lo que hizo que el auto no se rompiera. Cuesta mucho, ¿eh? A mí una sola vez se me puso un auto en dos ruedas, fue un FIA 600, hace muchos años atrás, y lo primero que tenía es soltar y querer frenar y el golpe fue fatal. A Lucas le pasó lo mismo, se levantó el BM, se asustó, frenó y el golpe fue fatal. Tuviste la suerte de que la acompañaste y bajó lento. No, sí, en eso iba, trato de sentarme en el auto y concentrarme bien en lo que voy a hacer y en pensar qué puede pasar. Entonces trato de estar preparado y estar tranquilo para poder reaccionar de la mejor forma posible. Nunca es lindo, nunca reaccionamos, o sea, no siempre reaccionamos de la mejor forma, pero bueno, gracias a Dios esa maniobra salió bastante bien. Salió perfecta, yo se las cuento, ¿por qué salió perfecta? Porque el auto, creo que fue jueves o viernes, el auto se paró de manos, Blady lo acompañó, bajó, corrió toda la Copa de las Naciones y encima ganó, encima quedó en el escalón más alto del podio. Ahora sí les voy a contar. Resulta que, bueno, los que están en el ambiente ya lo saben, hay un Falcon que viene haciendo estragos en la República Argentina. Estamos hablando del Falcon de Pucho, un Falcon Turbo también, que viene de ganarle a otra de las Chevys íconos de la República Argentina. Y es el Ford como el que ha tomado más, ¿cómo se puede decir?, protagonismo en la República Argentina. Es un amigo que viene de Buenos Aires, lo trae el hormiga Tour, y bueno, y lo lindo que viene a medirse con el campeón de campeones de la Copa de las Naciones, y es nada más y nada menos que esta Chevy V8 Biturbo. Qué lindo, qué lindo tirar y qué lindo medir los autos. Sí, realmente creo que va a ser un espectáculo excelente. Para nosotros una oportunidad muy linda de tener autos de ese nivel, autos que vienen marcando muy buenos registros para poder medirnos y para poder saber dónde estamos parados. Y bueno, estamos trabajando a full para poder llegar con el auto en óptimas condiciones y poder hacer un buen papel. Muy bien. Les voy a decir algo, vamos a seguir hablando acá en el taller de Pelado Sport, pero ahora, enseguida nomás, en el próximo bloque, con su hermano que nos va a contar todo lo que lleva el team de Pelado Sport al viernes 7 de diciembre, la última superfecha del año, donde, si usted se lo perdió, lo puede volver a ver, la Chevy Naranja Biturbo de Vladimir Sumer, bicampeona de la Copa de las Naciones, algo fuera de serie. Vladi, los saludos para tu gente. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos y a toda la gente de Picadas de la Valle por el apoyo permanente. Así que agradecido 100% a todos. Y, bueno, el resto, a todos los muchachos del equipo, a mi familia, a mi suegra que me mira todos los domingos. Ah, mirá qué bien. Así que, a mi suegra, un saludo muy especial. Y, bueno, espero verlos a todos el 7 y que disfrutemos una linda fecha de picada nuevamente en la Valle. ¿Qué hay de cierto, así cortito? ¿Qué hay de cierto? Me dijeron que Vladi le quiere prestar el auto a la suegra y que acelera a fondo, pero sin freno. ¿Es verdad? No, 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 no. Gracias a Dios. Tengo muy buena relación. Así que esa la dejamos. No, no, no. Bueno, queridos amigos, quédense ahí, porque después de estos anuncios seguimos acelerando a fondo en picadas de la Valle TV. Viernes, 7 de diciembre, última superfecha del año. Desde Buenos Aires, el Falcon campeón espectacular enfrentando a la Chevy V8 Biturbo de Vladimir Sumer, campeón de la Copa de las Naciones. También, el Valiant V8 más rápido de Buenos Aires enfrentando al Falcon de Bernie y mucho, pero mucho más. Todas las categorías en una noche inolvidable. Picadas de la Valle, el mejor espectáculo tuerca. Te esperamos. Machena Online es una ferretería online. Vos entras a machenaonline.com Elegí tu taladro, amoladora, compresor o la máquina que necesites y la compras. ¡Machena Online! Machenaonline.com Tu ferretería a un clic. Más información www.cdc.com Más información www.cdc.com Más información www.cdc.com Common Rail Asistencia personalizada Alta tecnología Autos, camionetas, camiones Equipos generadores y todo lo que funcione a gasoil Diesel Botanic La Valle 506 Maipú Dos grandes se reencuentran Raymax y Picadas de La Valle Juntos nuevamente en la Copa de las Naciones Raymax Tu batería de confianza Raymax Con Raymax Tu batería de confianza Vas a llegar lejos Tu auto cero kilómetro usado con garantía por tres meses lo encontrás en AGK Automotores Una empresa con más de 15 años en el mercado Atención personalizada San Martín Sur 182 Godoy Cruz y Sucursal Norte en Avenida San Martín 3222 Casi Coronel Díaz El Díaш El Día El Día El Día ¡Gracias por ver el video! Pobarrubias Rectificaciones, Salta 931, Ciudad Mendoza, Matus, elementos de competición, representante en Mendoza de Pechons SPA, Black Competition y Full Mac, venta de kits turbo y óxido nitroso, Matus, distribuidor exclusivo en Cuyo de pistones Yappel y Colino Machine, Matus, todo lo que necesita tu auto para picadas, carreras y son el cusano, Matus. ¡Largate a la diversión! Subite a la alfombra mágica del Chayao, totalmente renovada, ahora más vigente que nunca. ¿Te acordás? Patio de comidas, cumpleaños y eventos, diversión asegurada para niños y adultos, complejo turístico Alfombra Mágica, suma cabañas familiares de calidad con todas las comodidades a 10 minutos del centro de Mendoza. Búscanos y conocenos en alfombra mágica.com. Acordate, mágica con K, teléfono 444-7993. Volvemos de la pausa, queridos amigos, seguimos en el taller de Pelado Sport, ahora con Mato, espectacular los autos que presentaron. ¡Qué linda categoría la de este auto que tenemos acá, la del Panadero en la Copa de las Naciones! ¡Qué linda categoría! Sí, la verdad que la categoría está la del Panadero, la tracción delantera armado de calle, muy linda categoría. Bueno, nosotros tuvimos un fin de semana con este auto negro, arrancamos ya con un problema, tuvimos ya problemas de embraje. Arrancamos ya el sábado, el jueves con problemas de embraje, solucionamos, bueno, entre varias cosas y el domingo cuando fuimos a correr se nos rompió una Westgate, que es la válvula que regula la presión del turo, directamente no cargaba. Así que bueno, esta vez nos jugó en contra, ya lo, bueno, justo ahora como está acá atrás el auto, ya lo hemos solucionado y ya tenemos todo listo y queremos ver si podemos lograr un buen tiempo ahora el 7 de diciembre. Bueno, el 7 de diciembre viene el auto que fue campeón de la Copa de las Naciones de hace dos años atrás, el Nissan de Chile, así que va a estar lindo también esta categoría para ver medirse autos turbo, tracción delantera, impresionante. Sí, la verdad que cada vez más linda la categoría, más o menos se está rigiendo un reglamento que en peso, más o menos en algunas cosas, y la verdad que está competitivo, hoy en día hay muchos autos ya casi metidos en los mismos tiempos, todos van mejorando permanentemente el día tras día, así que está linda la verdad la categoría. ¿Qué otro auto, contémosle a la gente, qué otros autos del taller están ya 100% para la fecha del 7 de diciembre? Bueno, después de la Copa ya hemos hecho los servicios, que es la Chevy Vladi, que corrió en la categoría Libra, ya está toda repasada. Bueno, tuvimos un percance que fue el viernes que se nos puso en dos ruedas, cuando largó, bueno, quisimos darle presión, así que bueno, ya solucionamos eso, terminamos el Willy Bar, que es para regular, para que no se levante y poder largar con presión, y a ver si ahora sí queremos ir a buscar el tiempo antes del fin de año. También tenemos, bueno, el Chevrolet Gris, que también anduvo, teníamos unos problemas con el tema del motor, lo solucionamos, que anduvo muy bien en la Copa, así que ahora vamos a hacerle unas pequeñas mejoritas, para ver si podemos pelear también en la categoría 6 y 8, que también está muy linda. Me gustó, se lo digo a usted y te lo digo a vos, me gustó un triangular ahora, me gustó un triangular entre el Valiant de Buenos Aires, a mí, personalmente, el Falcon de Pucho es un lujo, sé que la gente está fascinada porque es un auto que ha tomado muchísima popularidad en toda la República Argentina, es un Ford Falcon Turbo, viene de ganarle a otras Chevys muy rápidas y bueno, se va a enfrentar a la Chevy número uno de la Copa de las Naciones, ese desafío está muy bueno. A mí, personalmente, me tiene fascinado el Valiant V8, ese Valiant increíble, está viendo ahora en imágenes, mirá, ese Valiant V8 me tiene fascinado y bueno, se armó un desafío contra el Falcon de Berni, me gustaría un triangular ahora, mirá, lo voy a proponer ahora, un triangular entre el Chevrolet 400 de ustedes, el Falcon y el Valiant, ahí, chao, impresionante. Y bueno, lo hacemos, no hay problema, para eso están, hay que correr, y si hay algún otro más para sumarse, que sé que hay también algunos, también otros autitos, también se va a poner lindo, por eso digo que va a ser una categoría también muy llamativa esa. Dale un saludo a tu gente porque ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Bueno, y también quiero agradecer a todos los chicos del taller, todos los que dan siempre unas manos, que son muchos, y bueno, también a la familia, a mi señora, bueno, que también nos bancan esto porque la verdad nos desaparecemos varios días, pero bueno, saben que es nuestro hobby, nuestro vicio, así que bueno, también un beso para ella. Y bueno, y con usted nos vemos dentro de siete días por aquí, por la pantalla de Canal 7.